Ir a lo de Davey, que ya lo habéis comentado un poco, a grandes trazos, va a sacar un álbum de 12 temas y un EP de 5 temas. ¿Qué? Es que mucha música, tío. A ti ya sé que te encanta, pero... A ver, es un proyecto de este año. Se está dando a conocer, en plan, tiene que estar ahí. Sí, coño, pero anunciame una cosa o la otra, no anunciaste. Ya, sí que es verdad que anunciar las dos de golpe es raro. Luego, la anuncia de Eladio, ¿cómo cansa Eladio? Y Davey no. Coño, pero Eladio está ya consagrado. Eladio se puede permitir estar dos años sin sacar nada. Fue raro. Davey no se puede tirar dos años sin sacar nada. Igualmente, subir una historia diciendo saco EP y subir a la siguiente saco álbum. Tú, 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 tú. Es raro, tú, tú, tú. Esquizofrenia moment. Verás. Lo de cagar ya me acuerdo por qué. Estábamos hablando de lo de Psycho en el hormiguero. Es verdad, no lo hablamos de nada. Nos hemos pasado por el forro de los cojones, la gira por Lata, el Wiz y el Sancho. Es verdad, es verdad. Solo porque estaba cagando en el lector del hormiguero. Es que hay un poliquín y miraba a la gente y se los imaginaba cagando. Lo has dicho tú. Vamos a hablar de lo de Davey y ahora vamos a lo de Psycho. Se cago en todo. Nos vamos a olvidar de lo de Psycho. Vale, pues vamos a lo de Psycho. Ahora, primero lo de Davey. Primero lo de Davey. ¿Te imaginas siendo el índice? Pon lo que hablemos al final. Pon en el índice. Ahora volvemos con lo de Psycho. Con la música. Psycho, Davey. Psycho, Davey. Bueno, Davey. Mometa misofrénico de caca. Bueno, espérate. Es que puso el… ¿Me lo puedes dejar ver desde el tuyo? Es que no tengo mucha batería. ¿El qué? El tracklist. Porque puso como emojis. Sí, ha tapado muy bien el tracklist. Sí, bueno. Menos mal que no se dedica a tapar notas de iPhone. Es de eso que le subes el brillo y se ve todo, ¿no? No, no. No, no. Que lo ha tapado así y se la ha sudado, vaya. Espera. Es que a mí que me anuncies suena… Es el meme de la foto cogiendo el sol. El EP tiene pinta de que es en solitario. Pero el disco sale aquí como un demonio, lo cual podría ser John Chimmy o Manuel. Hostia, qué sorpresa. El detective Conan. Luego, aquí, fijaros, luego te pasaré la captura y lo pones, ¿vale? Que Jeffrey Epstein no está muerto. No, bueno, pero pregúntamelo, es que si no se me olvida. Me encanta que la gente siempre me echa la culpa a mí, vos tiras como cosas y… Bueno, tú me lo recuerdas y yo te paso la captura. Te perdiste la semana pasada los detallitos que tuvo. Mete un par de easter eggs. No, es que no lo mira. Ya. Bueno, va. En la número tres, tiene pinta de esto. ¿Quién diríais que es este? Te lo enseño a ti y ahora te lo enseño a ti. ¿Qué pone? Lo ves, ¿no? Tonto es que lo lea. Pone. Yo… L al dominio. Yo lo he sacado. No, yo creo que es Sky rompiendo, tío. Es lugar la L. Fíjate bien. Sky y la L rompiendo. Sí, puede ser, sí. O sea, no se me ocurre. Qué sorpresa, qué guay. Bueno, coño. Oye, lo del pantallazo que subí. ¿Qué pantallazo? De Sky en el estudio. Ah, ya. Yo lo iba a subir. ¿El qué? Bueno, en plan… Bueno, sí, dale. ¿Pero qué haces con mi móvil? Porque iba a mirar el checklist. Con más de uno, machín. Claro que sí, que subió. Y había un libro de no sé qué, todas putas, algo así. Es verdad, es verdad. Podría ser mi estudio, tú. Subió un Story Sky en el estudio. O sea, a mí esto no me… Y si te fijas, en la parte de abajo de la mesa hay un libro que pone más puta que las gallinas y otras animaladas machistas. No. ¿Por qué tiene ese libro en el estudio? Y lo subí a Twitter y la veía flipando. Sube esto y si te fijas, más puta que las gallinas y otras animaladas machistas. Yo imagino que debe ser como un libro así de coña. De humor, sí. De humor así negro. Como los chistes de Auroplay. A mí me regalaron un libro que dice cosas en las que no deberías masturbarte y por ahí sale, no sé, una abuela tejiendo. ¡No! Un pájaro. Joder. Te lo han regalado fuerte a ti. Es de broma. Sí, de broma los regalos. Es un libro de intoxicación. Bueno, seguimos. Luego, Solitario, ta, ta, ta. La canción número 5 tiene pinta que se llama Hot Ip asal un rayo. ¿Quién podría ser el rayo? Oye y Balvin. Es trueno, es trueno, bro. Es que a mí… Oye y Balvin o trueno o… O sea, cero expectativa en esto. Ya bueno, pero hay que hablar como lo del video rap. No, pero es como intentar descifrar las collabs de Bad Bunny. Pues no, esto no me sube. Pero puede… En plan, está interesante. En plan, hay que hablarlo, ¿sabes? Sí, sí. El trueno podría ser o trueno o el adio o J Balvin. O que sea una canción que se llame… No, porque… Truetro. No, porque pone aquí… Ponderan lagrims. Una barra como dando a entender que es con alguien, ¿sabes? Vale. ¿Y el perro? El tú del trueno… Snoop Dogg, cabrón. ¿Qué era el perro? ¿El perro que pongan por comentar? ¿Quién coño puede ser? Cypher, literal. Es Cypher. ¿El qué? ¿El perro quién puede ser, tío? Snoop Dogg. Es Drake for all the dogs, bro. Es que… No sé, me refiero a anuncio una cosa y luego otra. Ya, es que a mí especular tanto no… Es como lo del adio, yo qué sé. Te diré cuatro cosas de… Un par en la discoteca. Bueno, ahora, por ejemplo, Milo J ha anunciado ya un EP, otro EP. De traps. Suelta el brazo para un momento. Un par de temas del disco en la discoteca. Descansa un poco, Milo, ¿sabes? Lo pararon por la calle y se vio con la necesidad de decirlo, tú. ¿En serio? Sí. No, 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 no Gracias por ver el video